Mi cuerpo es maravilloso, lleno de fuerza, capaz de todo Brinco igual que una sierva, soy como soy, soy bella Tiene el cuerpo, superpoderes, juntas funcionan todas sus partes No te olvides de mantenerte, no dejes de cuidarte, me encanta Puedo ser fuerte, flexible, también valiente Es mi cuerpo esbelto, quizá rotundo, me gusta así Me siento a gusto Sabes ya que nuestro cuerpo tiene mil partes, las conocemos Unos pene, otras vagina, otra cosa aprendida Mola mucho darse un abrazo, darse a chuchones, besarse un rato Nunca olvides pedir permiso si tocas a un amigo Me encanta, puedo ser fuerte, flexible, también valiente Es mi pelo rojo, castaño rubio, me gusto así Me siento a gusto Puede que alguna vez no quieras que te toquen Es normal, no tienes que dar explicaciones Di que no o pide ayuda, siempre hay soluciones Me encanta Puedo ser fuerte, flexible, también valiente Es mi piel oscura, morena o blanca Me gusta así Me siento a gusto Me encanta Puedo ser fuerte, flexible, también valiente Es mi piel oscura, morena o blanca Me gusta así Me siento a gusto Puedo ser fuerte, flexible, también valiente Puedo ser fuerte, flexible, también valiente